Buenas tardes compañeros en estudio, muy buenas tardes a toda la amable audiencia que está conectada en estos momentos. Comentándoles que me encuentro en la Puerta Norte, en un sitio donde están haciendo un mítin, una protesta en estos momentos, la subdirectiva del abuso y ASPECOL, donde están reclamando algunos puntos sobre la mesa. Y para ampliar esta información tenemos a Daniel Sosa, quien nos contará acerca de este mítin que se está realizando en el día de hoy. Muy buenas tardes, saludamos a Daniel y cuéntenos acerca de esta protesta que se está realizando. Buenas tardes a toda la audiencia. Hoy la organización sindical junto con la Asociación de Guardas de Seguridad Petrol venimos adelantando una acción de movilización y protesta de cese de actividades en las instalaciones industriales de la refinería donde se encuentra la planta de producción de Ecodícel Colombia como el descargadero también de Ecodícel. En ese sentido venimos reivindicando los derechos laborales que le vienen siendo vulnerados a nuestros asociados. Reducción de salarios, temas de seguridad, higiene y salud en el trabajo, jornadas laborales extenuantes por encima de las máximas legales, incumplimiento, por ejemplo, en capacitación para los trabajadores. En ese sentido, pues vamos a sostenernos y a mantenernos en esta actividad hasta tanto Ecodícel con sus empresas contratistas de vigilancia, atiendan a la organización sindical, atiendan a la asociación y resolvamos de fondo estas inconsistencias y estos incumplimientos de índole laboral que le vienen presentando y vaquejando contra los trabajadores. ¿Cuántas personas trabajan en ese sector? En la planta de producción, como en el descargadero, aproximadamente trabajan 14 compañeros guardas de seguridad. ¿Cuál es el llamado que usted hoy le hace a esta empresa? No, a dialogar, a que abran los canales del diálogo, a que se sienten, a que tengan voluntad política para atender los requerimientos de los trabajadores y resolvamos de fondo esta situación y permitamos nuevamente a la normalidad operacional. ¿Hasta cuándo van a estar aquí en este mitin que se está realizando en el día? Se declara la anormalidad laboral y vamos a sostenernos de manera sistemática hasta que se resuelva de fondo la situación, hasta que nos sentemos y hagamos un acuerdo entre las partes. Gracias, Daniel, por acompañarnos en este momento. Le pido el favor al camarógrafo para que observemos un poco lo que se está viviendo en este sector. Aproximadamente hay 15 personas que están aquí a las afueras, tanto el presidente de Azpetrol y tanto la comunidad que está haciendo presencia en el lugar de los hechos. Esta es la información que estoy ampliando desde el lugar, desde el sector de planta norte. Y ustedes, por favor, sigan allá con más información en estudio.